Este viernes, el vicepresidente de la República, Marvin Rodríguez Cordero, se trasladó hasta Ciudad Cortés con el fin de brindar una actualización sobre los avances en los compromisos adquiridos con los habitantes de la zona sur el pasado 3 de agosto. En su gira, el jerarca realizó una inspección a las obras que se realizan en el dique de Térraba, en compañía del alcalde de Osa, Alberto Col de León y el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, Alexander Solís. En este lugar, el jerarca de la comisión explicó que el 4 de septiembre fue adjudicada la intervención paliativa del dique Térraba, para lo cual se destinó en su primera etapa 335 millones de colones. Precisó que obras fluviales del MOP, Senara y la comisión iniciaron los trabajos a finales de agosto, pero por el aumento de las lluvias y las condiciones actuales no es conveniente continuar con las mismas. Dijo que una vez que mejoren las condiciones climáticas, se continuará con los trabajos de mejora del dique. De ahí se desplazó al Consejo Municipal en Ciudad Cortés, donde se expuso a las organizaciones sociales detalles sobre el cumplimiento de los compromisos adquiridos por la segunda vicepresidencia de la República. Los temas abordados versaron sobre el estado del dique, la productividad de la palma aceitera, la vialidad de proyectos de vivienda, la instalación del mercado regional mayorista Brunca y la construcción del centro de formación del INAH.